¡Cubia! Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros Pa' un pescador que no sienten porque es más grande su anhelo Amanece con pescado para vender en el mercado Amanece con pescado para vender en el mercado Mañana es la Candelaria, mañana es don de febrero La Virgen mantiene el cielo y en el río el venidero Llegó el maná ribereño, el que consuma mis sueños Llegó el maná ribereño, el que consuma mis sueños Un abrazo para el viejo Betty ¡Yepa! Y que yo me la subiendo, frío bajo No le temo a noche oscura Que llueva un relampague Mi lucero son los peces Que en mi red espantalé Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pasé la subienda Ahí está el saborcito Abre tu atarraya ¡Yepa! El boca chico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Amanece con pescado Para vender en el mercado Para vender en el mercado Libereño El que consuma mis sueños El que consuma mis sueños Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda ¡Mira qué bonito! ¡Y qué rico! ¡Ay 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 qué rico! ¡Ay, qué rico! Haygan el guante A quien le caiga Alguien tiene dos quereres Haygan el guante A quien le caiga Alguien tiene dos quereres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres ¡Te va! Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos revienta Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las dos revienta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo lo regono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Yo lo regono en mi voz, hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos y de tener una también Pero es malo tener dos y de tener una también Cáiganme el guante a quien le caiga, alguien tiene los quereres Cáiganme el guante a quien le caiga, alguien tiene los quereres Pero a mí que tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí que tienen rabia, porque tengo dos mujeres Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos A tiempo que te ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tú no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por esto No tienes lástima de mí que te ofrezco mis quereres Dímemele a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímemele a tu corazón que en el mío encontrará Un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo un corazón querendo un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, es el tuyo quien te llama Y cuando sientas amor, cariño, es el tuyo quien te llama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama A ti es porque ando diciendo caramba que tus besos Me tienen tan martirizado y tu no te condueles Porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso No tienes lástima de mi que te ofrezco mis quereres Dímela a tu corazón que en el mío encontrará un deseo con la pasión de mucha felicidad Dímela a tu corazón que en el mío encontrará un deseo con la pasión de mucha felicidad Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Y cuando sientas amor, cariño, ese soy yo quien te llama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Yo tengo un corazón querendo, un corazón querendo, un corazón que te ama Una tarde en la playa Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde estival se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina El mar se llevó a Catalina Entre su mar colorida Allí se va Catalina Catalina Cuánta vida que tuviste para amar Catalina Catalina Catalina, Catalina Mi bambina Catalina Pa' dormir en el recipiente de coral Cristalina Catalina Catalina, Catalina Mi bambina Catalina, Catalina Ven, ven, a la orilla ¿Dónde estás? Mar, devuélveme a Catalina Mar, devuélveme a Catalina Con un rabo de esa venina Aquí espero a Catalina Catalina, por esa vida que tuviste para amar Catalina, 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 mi mamita Catalina, pa' dormir en arrecifes de coral Cristalina, Catalina, por esa vida que tuviste para amar Que no se la lleven, compadre, que no se la lleven todavía ¡Qué rico! Catalina del Mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida no tiene valía Catalina del Mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Catalina del Mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios te da la oportunidad Pues la esperanza perdida no tiene valía ¡Qué va! Catalina del Mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Ven acá Amarcándome la vida, tu despedida Amarcándome la vida, tu despedida Amarcándome la vida, tu despedida bañada, tu despedida Aún a cantar, tu despedida La vida, tu despedida Señor que en la vida, tu despedida Amarcándome la vida, tu despedida ¡Gracias! 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 Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarme un traguito Este guayabo que tengo no lo aguanto Y yo no vuelvo a tomarme un traguito ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? ¡Gracias! Pedro, oye Pedro, Pedro, un traguito Si una monita me brinda un trago, se lo recibo y me siento sabroso Al día siguiente amanezco malo, y con una negra me saco el ratón Será que ya estoy viejito, y no puedo tomar tanto Será que ya estoy chocito, y no puedo tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Llegó de congestión, dolor de cabeza, quiero agua de limón y enhelada la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Una cerveza, bien fría Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vaya con la típica Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo ¿Por qué te fuiste en vida mía? Sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste en vida mía? Sin decirme adiós Que tristeza pecaba en mi alma Y dolor en mi corazón Que tristeza pecaba en mi alma Y dolor en mi corazón ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero ¿Por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero Sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero Sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Vuelve a mi porque te quiero, sin ti no puedo vivir Vuelve a mi porque me muero, sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena Tú me traes el recuerdo, de una negra en Cartagena Tú me traes el recuerdo, de una negra en Cartagena No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta misericordia, Bayuna quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Y por eso Jorge y San, se inspira a beso María Y por eso Jorge y San, se inspira a beso María Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta misericordia, Bayuna quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Para Cali, el sabor de la caña Chupa Baila Bayuna, como ninguna, pasa Bayuna En la plaza de Caicedo, Bayuna, vas a bailar Baila Bayuna, como ninguna, pasa Bayuna Del popular a la vera, este ritmo gozará Baila Bayuna, como ninguna, pasa Bayuna Del peñón a la ribera, el paso tú marcarás Baila Bayuna, como ninguna, pasa Bayuna Y en la feria de la caña, Bayuna, tú bailarás Bayuna Juega, Katy Ajá Baila Bayuna, como ninguna, pasa Bayuna 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 ¡Gracias! 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 Mi negra tiene la chicha Que se anda para un ratón No hay bautista o no hay maría No tiene plata pa' comprar roja en mi vida ¡Ay, dame la tapa, mi negra! ¡Ay, dame la tapa, mi amor! ¡Ay, dame la tapa, mi vida! ¡Basta pa' la chicha, mi amor! ¡Mayor Rincón! ¡Después de cantabón de Barranquilla, carajo! ¡Ay, no me va! Allá echamos una buchada con la trucena Con el capitán Molina Con Nando Barrio Con Fruco Y Sandro Meza Bayo Alán Con Melódico Ladillo Y aquí tenemos la tapa Pa' que se divierta de Barranquilla ¡Ada! La Orquíntica Reba Seque Y Univertad Con Cuyo Salón La Orquíntica Reba Seque Si tu sientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida tu eras dueña, y perdiste porque no quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices, que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices, que momentos de dicha y pasión Están matando los años, ya perdiste tu esplendor, ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar, momentos que tu viviste y que nunca volverás Música Son los años que te acaban lentamente, es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente, todo aquello que yo en ti solía mirar Y tus dientes en la sangre de tus penas, la nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tu eres dueña, y perdiste porque no quisiste así Están matando los años, ya perdiste el esplendor, ahora vive recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar, momentos que tu viviste y que nunca volverás Música Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El caruta revertece, que el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana, caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta, corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Música Y si una pota la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se encuentra, el pecho se leete en el cráneo y no la seca su afaceta Y no le obedece a frenos, ni lo para en pasarrienda Música Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana, caballo le dan sabana, si tiene tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarbascado Música El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Música Música Vamos caballito, pícale Música 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 Yo cogí el pincel y las acuarelas Yo cogí el pincel y las acuarelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Para pintar, para pintar las cavañuelas Cómo es imposible dibujar el tiempo Cómo es imposible dibujar el tiempo Pinte el arcoíris, pinte el firmamento Para recordarte tan solo un momento A Carlos Yamán, en Pocotá Cómo es imposible dibujar el tiempo Música Ay, divábalo, como yo te quiero Ay, divábalo, como yo te quiero Si tú eres mi sol Si tú eres mi cielo Si tú eres mi sol Si tú eres mi cielo Pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay enero Pa' mí no hay diciembre Pa' mí no hay enero, ya que siempre he sido Pa' que un prisionero, aunque estos amores Yo he sido el primero, va a lo ir Vaya como vos achabó, la tierra del oro Ay, de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ay, de Bábalo, cuando salga el sol Escucha choncuala, se va a despertar mi bombón Ay, de Bábalo, te voy a dibujar Cuando salga el sol, debajo de un palmar Ya que siempre he sido, pa' que un prisionero Yo te pinto el sol para hoy, yo te pinto el cielo Yo te pinto el sol, debajo de un palmar Ay, de Bábalo, te voy a dibujar Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Ay Chave, la Chave, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chave, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana antes que amanezca el día Nos vamos mañana antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Nos vamos mañana Chave, para la Sultana Chave, para la Sultana, la tierra de la alegría El día en que me entregues tu cariño Campanas a reyes seguro repicarán Y un diluvio de amor florecido Caerá sobre tu alma, mis besos la inundarán Y mis cantares, mis ilusiones, mis poemas de amor Serán mil mares de adoraciones Hacia tu corazón, de tus pimpines la esclavos seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias, yo a mentiré Aleluya, dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias, yo a mentiré Aleluya, dulce mujer hermosa Yolima Pérez, linda con cocina Para el inconfundible, ven, ven Morena, sin tu amor me condena No aguanto la pena, mi vida puede acabar Sin tu amor no alumbran las estrellas Sin tu amor morena todo será oscuridad Iré cantando por los caminos Mis poemas de amor Iré vagando como un mendigo Rumbo a la perdición El día en que me quieras seré feliz Lo juro por Dios seré el más dichoso Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Pero si prefieres verme sufrir Moriré queriéndote como un loco Compadre, polvo, y en valle de un par Eumelia Durán, que lindo Compadre, polvo, soltana No podía fallar A veces al recordarte me olvido Que tú no me quieras Que quizás nunca lo harás Te pienso como a lo más querido Son las ilusiones Que a veces me hacen soñar Pero los mares de mis pasiones No dejarán secar Veo acercarse mil nubarrones Ya siento tempestad De tus pimpines la esclavo seré Como son del mundo todas las cosas Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Siempre a tus caricias yo amendiré Aleluya dulce mujer hermosa Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, 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 colegiala linda Colegiala, colegiala no seas de coqueta Colegiala me dime que sí ¡Baila la cumbia! Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Colegiala ven y ven y así Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala no seas tan poqueta Colegiala ven y ven y ven y así Colegiá la, colegiá la, colegiá la linda Colegiá la, colegiá la nocierta en tu fecha Colegiá la bendita que sí, colegiá la Solo un cigarro, calma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si esta noche, me quita el sueño Si este día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillana! Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esta noche, me quita el sueño Si este día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Por qué no vienes? Música 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 Yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar, van moviendo su cuerpecito en una forma singular, yo conozco un par de enanitos que tienen su swing al bailar, van moviendo su cuerpecito en una forma singular, Música 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 Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere, conmigo quiere canchis canchis, bailar la danza canchis canchis, conmigo quiere canchis canchis, bailar la danza canchis canchis. Música Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches canchis canchis, bailar la danza canchis canchis, toda las noches canchis canchis, bailar la danza canchis canchis. Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis De vez en cuando canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis Pero ya sabe canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis De día y noche canchis, canchis, bailan la danza canchis, canchis Y ahora vamos todos a bailar con los nabitos Oye chica, ven, vamos a practicar el canchis, canchis Yo te enseño, verás que sabroso es Y ahora vamos todos a bailar con los nabitos Gracias por ver el video